Hemos tenido que navegar hasta aquí para demostrar que usted no existe y ahora nos fastidia el viaje y la misión. Sabíamos que usted no existía, lo sabíamos. Está usted aquí para llevarnos lo contrario, para fastidiarnos la faena. Su mera existencia nos fastidia la faena y la burocracia nos complica las cosas y la policía nos pisa los talones. Hemos llegado aquí para demostrar que tú no existes, Antonio. Antonio, yo no, yo no, sí, tú, Antonio, no, 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 yo quiero existir, yo quiero existir, pero no existes, Antonio, no existes. Esta mañana te has reventado, ¿verdad? Sí, me he levantado. Y no te has acostado de nuevo, ¿verdad? No, no, no me ha acostado de nuevo. Pero tienes cara de gilipollas, ¿verdad? Sí, sí. Qué manera de descalificarte sin más fe, insultándote como un imbécil. Sí, sí. Ah, me estás diciendo que sí, que sí, que soy un imbécil. Sí, sí. Ah, no, no, no. Bueno. Mira. Para empezar te diré dos cosas. No existes. No existes. Yo quiero existir. Yo quiero existir. Yo quiero existir. Yo quiero existir. Antonio, te lo he dicho ya varias veces. No existes. Deja de patalear. Que ya tenemos añitos para patalear. No existo, no existo. Hay mogollón de cosas que no existen. Mogollón de cosas que no existen. Y no se quejan. ¿Las oyes? ¿Las oyes? ¿No te toca a ti? Bueno, yo no digo... Yo digo... Bueno, algo así. Patalear le llamaba yo para... Patalear le llamaba a eso, patalear. Bueno, de diferentes maneras, patalear. Si te pataleas con la cabeza. Me voy a meter yo en eso. Yo me peino, sobre todo en la frente, que es donde más me despeino. ¿Sabes? Como siempre voy de frente. Raro es que ande para atrás, ¿eh? Andar de frente. Uh, esto es pena. Pero de la frente, que no veáis.